FranMás Televisión Ahora mueves este, pero no lo adelantes Mueves este, y ahora cruza Cruza, eso, perfecto Vale, vamos a terminarlo Ahí va Vamos una vez más ¿No se me anima? No, vamos Viste, que vino más valiente Era Al costado Muy bien Delante Con el otro pie Ah, pero usted sabe Tranquila, no te preocupes Eso Y Uno Y sale a la izquierda Dos Izquierda de la izquierda No, no pises, no pises El peso lo tienes aquí ¿Vale? Siempre es un pie y otro El otro El otro Y cruzamos Ahí está, genial No Vamos, no te preocupes Pero porque estás pensando Tú tienes que caminar Camina Mira, muévete Uno No pienses Y ahora sale Izquierda Porque me has cambiado el peso ¿Vale? Es una maravilla Uno Dos El otro Eso, deja este libre Por eso, con la mano Deja este otro libre Ahora cruza Ahí, quieta Quieta, quieta, quieta Ahora pisa Sobre tu izquierda Vamos Atrás No Pisa sobre la izquierda Sacas la otra Eso es Quieta ¿Cuál puedes mover? Vale Y ahora Juntamos Bueno, vieron que fácil Ahora esto lo queremos Pero que hagamos todo Que bailemos todo Se tienen que animar a bailar Si Si no, no sale el paso No importa Claro, no pasa nada Vamos a poner música Vamos a mostrar además Que simplemente La idea En un principio Nosotros quisimos Un paso básico Como para que tuviesen más material Pero en realidad El tango Es caminado Y lo que hacemos Es caminar Y simplemente intentar Evidentemente No pisar a la chica La mejor manera Para no pisar a la chica Es que el pie de ella No esté debajo del mío Eso no falla Entonces Para Yo voy Hacia adelante Y ella simplemente Va sacando su piecito Y vamos caminando Simplemente ¿Si? Si Vamos a caminar Solamente Caminando Y podemos A bailar Si No es necesario Hacer La figura El paso básico Simplemente caminando Inclusive Cambiando los Uy El micrófono Vale Necesito dos antenas Yo también Inclusive Cambiando los pesos Sin movernos De una pierna a la otra Por ejemplo De esta manera ¿Ven? Como si hiciera un balanceo O Simplemente Delante y detrás Ya estamos bailando Lo importante es Seguir la música ¿Si? Vamos a mostrar Si nos pones la música Por favor Vamos a mostrar El paso básico Que acabamos de mostrar Con la música ¿Cómo se diría? ¿Si? Con la música En el tiempo musical ¿Si? A ver Si pueden hacer palmas En el tiempo En el tiempo Pa 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 Eso es Pa Estupendo Ese sería el tiempo Que utilizamos para bailar ¿Si? Pa Eso es Estupendo Y sobre ese movimiento Nos vamos a mover ¿Si? Por ejemplo Simplemente El peso lateral Pa 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 Estupendo Adelante y detrás Adelante y detrás Adelante y detrás Pa Pa Aquí Palma y paso Si hiciéramos el paso básico Si hiciéramos el paso básico Sería esto Primero buscamos el tiempo Y ahora Hacemos el movimiento de ocho tiempos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cerramos Repetimos Muy bien Vamos allá Repetimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y meten Conmigo Vente conmigo Todo el mundo Nos mezclamos Acá lo que tengo a ver cuenta Que somos muchos A bailar Vamos A bailar Así ¿Quieres bailar conmigo? Mira hacia arriba Mejor Yo te voy a cambiar el peso ¿Vale? No te voy a mordir Ahí ¡Pam! Cambemos el peso Sin moverno No Tiene lugar Mira Tum 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 Eso es Como tenemos el peso acá ¿Vale? Movemos esto Y nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos a esperar la música Porque esta se nos acaba Y sin música No Vamos a Déjala Déjala que suene Déjala que suene Suene el siguiente Y vamos a seguir bailando Vamos allá Y marcamos A ver esas palmas El tiempo Pa 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 Estupendamente Ahí Vamos Por lo menos palmas Si quieren hacer Vamos Ahí Un poco de ánimo Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cerramos Ocho Bien Pa Pa Estupendo Pa Mira Oh Está bailando Mira Tú sigue Sigue Eso Delante y detrás Sigue Rector Repetimos el paso básico Uno Dos Cuatro Cruza Cinco Siete Ocho Repetimos Uno Cuatro Cruza Cinco Seis Cerramos Eso es Fenomenal Gracias Un aplauso ¿Hacemos un acueducto? ¿Eh? Un círculo ¿Un círculo? ¿Hacemos un círculo todos? ¿Podemos hacer un círculo? Sí Vamos Acérquense un poquito Que no mordemos No cobramos nada No cobramos nada Está todo Se van Se van Se van Tienes miedo Hacer un círculo grandote Nos dan la mano Solamente eso Háganle un círculo Por favor Vamos A ver Venga un círculo Tómense de la mano Tómense de la mano Venga Vamos Los chicos también Todos Nadie Nadie va al pecho Nadie lo va a ver a nadie Así que no hay vergüenza Todos Uno Uno de dos Muy grande Ahí Ahí va Ahora sí Ahora sí Bien Bien Vente por acá Vente Vente Vamos por acá Vamos el círculo Eso Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Va Ah, sí Un momento Un momento Vamos Empieza Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Chiquitito Más Ahora Eso Ahí Vamos Allá Eso es Bien Despacio Camino En este caso Una se de chica La otra se de chico Tú te toca de chico Ahí Te toca chico Ahí Y ahora Tómense Ahí no pasa nada Bien El estupendo Y vamos a los laterales Costado Y Costado Costado En contra de las agujas del reloj Camino Camino Solo camino A los Rodolfo Valentino A ver Cómo camino Es el centro Ahí va Vaya pareja De bailarines Que hemos montado ahí Qué barbaridad Fuerte aplauso Pueden aplaudirse todos Fuerte el aplauso Muy bien Ahí va Tal cual Y el grupo Ya se desarmó el grupo Se desarma enseguida El grupo Se borra enseguida Es tremendo Tal cual están Quédense los que están ahí en pareja Tal cual están Vamos a repetir Lo que Lo mismo que estaban haciendo Lateral Si Estaban aquí Lateral Ahora simplemente Lo van a hacer Hacia adelante Y hacia atrás Solamente Si tengo el peso En mi derecha Voy adelante Adelante Detrás Da igual la pierna Un solo pasito Delante Detrás Delante Detrás Un solo paso No Cambia Delante Detrás Delante Detrás Si Nada más Y ahora Al costado 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 Y ahora Delante Y detrás Con la que quieras Móvete al costado Así Móvete al costado Uno Uno Junto Eso Muy bien Quieto ahí Si tú tienes el peso acá Y es el peso acá ¿Qué pierna tienes libre? No Tú no mandas Manda él Ah espera Vete adelante Junta Junta Y atrás Con la otra La otra No cambies los pies En la otra En la otra Mira Claro mira Si lo estamos aquí Mira Si tú tienes el peso en esta pierna Lo que puedes mover es esta ¿Vale? Entonces Juntas Y ahora no pises Y ahora está Mueve Eso Y llevamos Delante Detrás Juntamos Ahí está Eso es Delante Simplemente delante y detrás Y ahora Al costado Y ahora con la otra Mira Y ahora ves Y ahora con esta Eso es Y ahora con la otra Y ahora con esta Y ahora con la otra Eso es No A ver ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Mira Mira Cierra los ojos Cierra los ojos Tómame los brazos No Ahí Cierra los ojos Júntalo 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 Eso es Mueve Es adelante Júntalo 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 No pero ¿Por qué te muevas más bien? Simplemente Júntalo Mira que bien Ya sabe Mira Júntalo Júntalo Vente a pegar A ver Anímate Vamos Eso es Muy bien Ahí Ahí Perfecto Eso Ahora Delante y detrás Delante No Delante El otro delante ¿Qué? Delante Le digo delante Y va para atrás Me llevo a la contraria Se parece a mi mujer ¿No? Siempre me llevo a la contraria Contraria Muy bien Bueno Era la idea Que transmitieron A ver La gente le tiene mucho miedo al tango Mucho respeto al tango Para la hora de aprender Pero a veces Complicamos las cosas ¿Vale? Porque la cabeza nos engaña A la hora de querer aprender Por ejemplo Si ustedes están esperando el autobús ¿Vale? Cuando esperamos el autobús Estamos así Y lo que hacemos es esto Justamente ¿Saben? Cuando estamos cansados Cambiamos el peso de una pierna a la otra Si hacemos eso Y solamente Lo que hago es tocar una pierna con la otra Miren Es lo mismo Y es lo mismo Y ahora Si a eso le subo el brazo Y si a eso le subo el otro Ya estamos bailando Entonces Ustedes ahora Cuando esperen el autobús Se van a dar cuenta Que están bailando tango Ya los veo todos En la parada de tango Tenemos que tocar Eso es Un piecito con el otro ¿Sí? Y lo mismo Hacia adelante o hacia atrás Da igual hacia adelante ¿Qué pie voy a mover? Evidentemente Moveré el pie Que no tiene peso ¿Sí? Si yo tengo el peso en mi izquierda Moveré el derecho Si tengo el peso en la derecha Moveré el otro ¿Vale? Es así de simple Entonces Pula Ahora sí Entonces en este caso Si estamos acá Y yo quiero ir hacia adelante En este caso puedo ir adelante Con esta pierna Ella tiene el peso en la otra No lo tiene que cambiar O sea no cambiamos En este caso la chica No cambia el peso cuando junta Mantiene el peso En la última pierna Que pisa ¿Vale? Entonces Vamos adelante Y de esa manera Yo puedo llevarla Sin estar pensando ¿Dónde tiene el peso? ¿Vale? Porque ella no me lo cambia el peso Pero si ella va haciendo Lo que quiere Claro Es imposible poder seguirla ¿Vale? ¿Sí? Más o menos ¿Sí? Vamos a poner un tanguito Vamos a recordar El paso básico El más complicado Que diseñamos al principio también ¿Vale? Y vamos a mostrar los cambios de peso ¿Sí? Gracias Vamos a recordarlo Así lo recordamos todo Y necesitamos las palmas ¿Vale? Del tiempo Para que marquen el tiempo Con la música ¿Sí? Ahora cuando se acaban los violines Empezamos con el tiempo ¿Vale? ¡Pah! Eso es Perfecto Estupendo Nos copian las chicas Estupendo ahí Vamos atrás Con derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cerra ¿Sí? Repetimos nuevamente Y atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Vente más para acá Venga más para acá Venga Háganos compañía Que si no estamos solos Por aquí Vamos Fran más TV Alcorcón Madrid Hernán Colucho Locutor argentino En Youtube H. Colucho Fran más televisión Vzione Deste A A A A Gracias.